Ay, open my semana 103, arroba Carmen Rivas Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción, así es tu voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será el reflejo del amor, el reflejo de vivir Será la música de fondo, de lo mucho que he sentido Hoy he visto, mi viejo sol Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del congredo, en lo que es el bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Si siempre no te fui, con mi azúcar A ti yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo De la libertad Cuantos amigos creen, cuantas lágrimas Yo viviré, para volverlos a encontrar Y seguiré, con mi canción Duelando música caliente, con mi baila Y cuando suena una guaracha Y cuando suena un aguacón En la sangre de mi pueblo Y en su cuerpo estaré yo Y en mi son, mi viejo sol Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del congredo, en lo que es el bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre no te fui, con mi azúcar Para ti yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo sol Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el vuelo del tambor En las manos del congredo, en lo que es el bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre no te fui, con mi azúcar Para ti yo viviré, yo viviré Sobreviviendo Mira lo que estoy haciendo Sobreviviendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Porque la gente me sigue oyendo Rompiendo barreras Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Doy gracias a Dios por este regalo Él me dio la voz y yo te la he dado con gusto Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Para ti mi gente, siempre cantaré Te daré mi azúcar grande y sobreviviré Rompiendo barreras, voy sobreviviendo Cruzando fronteras, voy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Luis corazón Reviviendo Philando fronteras, voy sobreviviendo ¡Oh! Miradität